Bienvenidos, ¿cómo están? Le habla su profesor Alexander Irizarry. Estamos aquí en un nuevo video de matemáticas. Vamos a continuar hablando de álgebra y vamos a comenzar el curso de ecuaciones. Antes de hablar de las ecuaciones, tenemos que abordar un concepto muy importante y es el concepto de igualdad. ¿Qué es una igualdad? Vamos a definir una igualdad como una relación de equivalencia entre dos expresiones matemáticas. Cuando nosotros comparamos dos elementos o dos expresiones donde decimos que uno es equivalente al otro, tenemos una igualdad. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta expresión 2 más 3 igual a 5, estamos diciendo que lo que está a la izquierda del signo de igual es equivalente a lo que está a la derecha del signo de igual. Cuando nosotros hacemos una relación o comparamos dos elementos o dos expresiones donde una equivale a la otra, entonces estamos en presencia de una igualdad. En este caso estamos diciendo 3 más 2 igual a 5, pero las igualdades las podemos expresar de muchas maneras. Por ejemplo, todos sabemos que una hora tiene 60 minutos. Cuando decimos que una hora es igual a 60 minutos, también tenemos una igualdad porque lo que tenemos a la izquierda es equivalente a lo que está a la derecha de la expresión. Aunque tenemos valores diferentes, por ejemplo, a la izquierda tenemos horas y a la derecha tenemos minutos, pero tienen el mismo valor. También en la igualdad podemos tener una equivalencia o una relación de equivalencia entre elementos iguales. Por ejemplo, si decimos A igual a A, también esto es una igualdad. En este caso, los elementos o las expresiones son iguales. De tal manera que en una igualdad podemos tener expresiones distintas o expresiones iguales. Entonces, esto es muy importante conocer lo que es una igualdad. Caso contrario, cuando queremos decir que una expresión no es igual a otra expresión, entonces utilizamos, en vez del signo de igual, utilizamos el signo de no es igual, que es este. Por ejemplo, si decimos 3 más 2 no es igual a 10, lo escribimos de esta manera. Y ya aquí no tenemos una igualdad. Bien, entonces es muy importante conocer el concepto de igualdad. Las igualdades pueden ser de dos tipos. Por un lado, podemos tener igualdades numéricas, como la que vimos anteriormente, 3 más 2 igual a 5. Se llaman numéricas porque los elementos o las expresiones que tenemos en ellas son números. Del otro lado, tenemos también igualdades algebraicas o literales. Estas igualdades, aparte de contener números, van a contener letras que también le vamos a llamar variables o incógnitas. Dentro de este renglón de igualdades algebraicas o literales, vamos a tener dos tipos. Por un lado, vamos a tener las identidades. Y del otro lado, vamos a tener las ecuaciones. ¿Qué es una identidad? Ya sabemos que las identidades son igualdades algebraicas o literales. Pero tienen la particularidad de que éstas siempre son verdaderas para cualquier valor que asignemos a la variable que está dentro de la identidad. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a presentar esta identidad. Tenemos aquí 2x más 3x igual a 5x. Si se fijan, tenemos el signo de igual y estamos diciendo que lo que está a la izquierda es equivalente a lo que está a la derecha. Fíjense que tenemos números y también tenemos letras. Si nosotros cambiamos la variable x y le damos un valor igual a 1, fíjense que si quitamos o sustituimos x y colocamos el número 1, vamos a tener lo siguiente. 2 por 1 más 3 por 1 igual a 5 por 1. Si realizamos las multiplicaciones, vamos a ver que vamos a tener 2 por 1 igual a 2 más 3 igual a 5. Vamos a tener 2 más 3 igual a 5. Y fíjense que la igualdad fue verdadera, porque lo que tenemos a la izquierda 2 más 3 es igual o equivalente a 5. Ahora cambiemos el valor de x. Vamos a hacer que x sea igual a 2. Entonces, si reemplazamos la variable x y colocamos el número 2, vamos a tener lo siguiente. 2 por 2 más 3 por 2 igual a 5 por 2. Si realizamos las operaciones a ambos lados de la igualdad, vamos a verificar que también será verdadera. 2 por 2 es igual a 4 más 3 por 2 que es 6 igual a 5 por 2 que es 10. Y vamos a tener que 4 más 6 por 2 que es 10. Y fijémonos que también esa igualdad es verdadera. 4 más 6 que está a la izquierda de la igualdad es equivalente o igual a 10. Entonces, fijémonos que cuando cambiamos x igual a 2, esta igualdad también fue verdadera. Si lo hacemos con x igual a 3, va a pasar lo mismo. Si quitamos la variable x y la sustituimos por el número 3, vamos a tener que 2 por 3 más 3 por 3 es igual a 5 por 3. Entonces, 2 por 3 es 6 más 3 por 3 que es 9 igual a 5 por 3 que es 15. Y fíjense que vamos a tener lo siguiente. 6 más 9 igual a 15. Y si seguimos cambiando el valor de x por cualquier otro valor, vamos a tener siempre una igualdad que será verdadera. Entonces, esta es la particularidad de las identidades. Son igualdades algebraicas o literales, pero estas siempre serán verdaderas, no importando el valor que nosotros asignemos a la variable en cuestión. Ahora, ¿qué es una ecuación? Una ecuación también es una igualdad algebraica o literal, porque va a contener números y letras. Pero, a diferencia de las identidades, no siempre será verdadera para cualquier valor que asignemos a la variable. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí esta igualdad. Fíjense que es una igualdad algebraica, porque tiene letras y números. x más 3 igual a 5. Pero pensemos un poco. ¿Qué valor debe de tener la letra x para que la suma de este número que no conozco más 3 sea igual a 5? Naturalmente que x, si nosotros hacemos un análisis intuitivo, x tiene que ser necesariamente el número 2. Para que esta igualdad sea verdadera, tenemos que quitar o sustituir x y colocar el número 2 para que esta igualdad sea verdadera. 2 más 3 igual a 5. Ahora, si colocamos un número distinto de 2, por ejemplo, hacemos x igual a 3. Hacemos la pregunta, ¿vamos a tener una igualdad? Veamos, si sustituimos x y colocamos el número 3, a la izquierda vamos a tener 3 más 3, y a la derecha vamos a tener 5. 3 más 3 es igual a 6, y 6 no es igual a 5. Fíjese que x, cuando es igual a 3, no nos da una igualdad, o dicha igualdad es falsa. De tal manera que la igualdad será verdadera solamente si x es igual a 2. Veamos otro ejemplo. 2x más 1 igual a 7. En este caso, fíjese que tenemos letras y números. Pero, ¿es una ecuación? Para hacer una ecuación, el valor de x tiene que ser un valor específico. No puede ser cualquier número. Por ejemplo, ¿qué número multiplicado por 2 sumándole 1 me da 7? Si hacemos x igual a 1, entonces tendríamos lo siguiente. 2 por 1 más 1 igual a 7. ¿Es verdadera esta igualdad? 2 por 1 es 2 más 1 igual a 7. 2 más 1 es igual a 3. 3 igual a 7. Aquí vemos que esta igualdad es falsa. 3 no es igual a 7. Por tanto, x no puede ser 1. Ahora vamos a hacer x igual a 2. 2 por 2 más 1 igual a 7. 2 por 2 es 4. Más 1 igual a 7. 4 más 1 es 5. Igual a 7. Y 5 no es igual a 7. Por tanto, x no puede ser 2. Vamos a ver x igual a 3. 2 por 3 más 1 igual a 7. 2 por 3 es 6 más 1 igual a 7. 6 más 1 es 7 igual a 7. Y fíjese que aquí tenemos una igualdad porque lo que tenemos a la izquierda es igual a lo que tenemos a la derecha. 7 igual a 7. De tal manera que el valor de la variable aquí tiene que ser necesariamente 3. Este numerito 3 que tenemos aquí le vamos a llamar solución o raíz de la ecuación. Entonces, cuando tengamos que resolver una ecuación, lo que nos piden es hallar la solución o la raíz de dicha ecuación. En esta ecuación, la letra que se encuentra en ella le vamos a llamar variable. En este caso, x es la variable y los números le llamaremos constantes. También en una ecuación vamos a tener grado. Y el grado es el exponente de la variable. En este caso, como el exponente de la variable es 1, cuando es 1 no se marca, esta ecuación se llama ecuación de primer grado o lineal. Otro ejemplo, una ecuación. La ecuación es x al cuadrado más 8x igual a 9. La variable de esta ecuación es x. Los números o constantes son 1, que lo tenemos aquí adelante, sin marcar 8 y 9. Y el grado de esta ecuación, si miramos el exponente más alto que tiene la variable x, que es 2, entonces esta ecuación es de segundo grado. Si te ha sido de provecho este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, comenta con tus compañeros acerca de nuestro canal y regálame un me gusta. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!